...porque allí, ante Deportivo Madrid, Belgrano consiguió un empate, de esos empates con sabor a victoria, por cómo se dio, porque jugó gran parte del partido con un jugador menos, por la expulsión de Nico Meriano, pero lo cierto es, lo cierto es que con el gol sobre la hora, los 85 minutos, y sabe el doble. Ya lo dijo Guillermo Farré después del partido, habló de triunfo él, eh, hablaba directamente de triunfo, no sé si era el subconsciente o qué, pero lo cierto es que perdía 1 a 0, tenía un jugador menos, y Nahuel Lozada que se lucía en cada uno de los embates del equipo local de Deportivo Madrid. Qué arqueraso Nahuel Lozada, que se atajó todo, y fíjense ustedes, ya faltaba poquito para que termine, y apareció Maxi Comba para darle el 1 a 1 definitivo, se le metió entre dos defensores, la tocó suavecita ahí adentro, y lo que decía recién, Lozada, arquerazo, eso hizo que solamente Belgrano se venga con un gol y nada más, y que haya podido empatarlo y disfrutar de esta diferencia que tiene en la tabla de posiciones. Veíamos recién, fíjense esto, fíjense esto. Iban 20 minutos del primer tiempo cuando Mauro Penipil convirtió el gol para Deportivo Madrid. Mi primo, Nico Sánchez, fue a festejar, y en el momento del festejo, ¿qué hace? ¿Viste? Cuando viene uno y le pega otra patada a la pelota para que infle la red, pero ya había sido el gol. Y en el momento de hacer eso se lesionó, tuvo que salir de la cancha. O sea, en un momento muerto del partido, ya había convalidado el gol, el árbitro, estaban festejando, Nico Sánchez venía a la carrera, pateó la pelota y se lesionó. Ahí está, fíjate, mirá, mirá, y ahí cayó mal y se lesionó. Ya estaba el gol, ya lo había hecho Penipil. Ahí está, bueno, ahí está. Lo cierto es que tuvo que salir de la cancha, lesionado, en una lesión inusual. En Puerto Madrid que hacía un friazón bárbaro. Bueno, a ver, ¿cómo están las posiciones? Se escapa Belgrano, se escapa Belgrano. Ahí está, Belgrano tiene, atención con esto, eh. 42 puntos. Brown de Aderogé tiene 34. San Martín de Tucumán tiene 33. Albois 31, Instituto 31, Gimnasia de Mendoza 30. Y Almagro 29, más abajo, Estudiantes Río Cuarto próximo. Rival de Belgrano tiene 28. Chacarita 27, Independiente Riva de Mendoza 27 unidades. ¿Se escapa el Pirata? Sí, más vale, se escapa y se escapa con todo.